Bitcoin viene de caer un 77,36% en 378 días, lo que numéricamente hablando define a la perfección que es un mercado bajista, pero del mismo modo que después de una expansión viene una contracción, después de una contracción viene una expansión. Y en criptomonedas, el hecho de ser capaz de aprovechar esas expansiones tan agresivas, largas y duraderas que tiene el mercado en ciertos periodos de tiempo alcistas, permite generar centenas de miles de dólares. Así que en este vídeo te voy a explicar paso a paso cuál es mi plan para generar un millón de dólares este año 2024. Pero antes de nada quiero que sepas que no se trata de un vídeo en el que te voy a enseñar mi porfolio deseando que las altcoins que tengo en cartera exploten y me generen un por 10 o un por 15 de forma individual. Tampoco se trata de un vídeo clickbait en el que pretendo generar visitas con un contenido carente de valor. Lo que voy a hacer durante los próximos minutos es definir con exactitud cuál es mi plan, usando mi experiencia para predecir dónde creo que estará Bitcoin durante los próximos dos años, cómo decido los puntos de entrada y salida para generar dinero de forma mensual, en qué criptomonedas y sectores estoy especialmente interesado, diferentes estructuras de porfolio, incluso cuál es mi plan específico para vender Bitcoin en la parte alta de este bullrun. Así que como ves se trata de un plan concreto, serio y profesional y como desconozco el interés que tenéis cada uno de vosotros en visualizar este contenido, abajo en la barra de reproducción del vídeo he dejado los diferentes capítulos para que puedas avanzar o retroceder según lo que más te interese. Así que sin más dilación, vayamos con el plan. Voy a empezar primero por la predicción de Bitcoin durante los próximos años, partiendo de la base que durante este año 2024 tendrá lugar un acontecimiento único en criptomonedas que sucede cada cuatro años y se llama Halving. Va a ser el momento exacto en el que las recompensas de los mineros por minar Bitcoin se reducirán a la mitad y por tanto se les premiará con menor cantidad de Bitcoins. Actualmente por cada bloque minado se recompensa a esos mineros con 6,25 Bitcoins. Pues bien, a partir de abril de este año 2024 la recompensa por minar va a ser de 3,125 Bitcoins. Y esto es muy importante ya que Bitcoin tiende a repetir de forma constante tanto ciclos como patrones y el hecho de añadir el Halving a la ecuación nos permite jugar con un elemento extra y generar una predicción mucho más certera. Así que lo que voy a hacer a continuación es marcar una predicción del precio de Bitcoin durante los próximos cuatro años en base a la repetición de ciclos pre-Halving y post-Halving. Por lo que vamos directamente al gráfico y como puedes comprobar tenemos cuatro elementos diferentes. Marcado en línea vertical tenemos los Halvings. Hemos tenido uno durante el año 2013, otro durante el año 2012, perdón, uno durante el año 2016, uno durante el año 2020 y ahora vamos a tener el cuarto Halving durante el año 2024. De color verde tenemos los Bullruns, de color rojo tenemos los mercados bajistas y en color naranja tenemos una especie de disposición horizontal o disposición en rango previa al Halving. Así que como puedes comprobar se repite siempre el mismo patrón, se repite siempre la misma estructura. No hay que centrarse exclusivamente en las fechas que también son realmente coincidentes, en los timings que también son realmente coincidentes o en el porcentaje de subida, caída, más vertical, más horizontal, da igual. Es simplemente estudiar la naturaleza del movimiento. Y como puedes comprobar tenemos grandes ciclos alcistas seguidos de pequeños movimientos correctivos, fases horizontales previas al Halving, momento en el que el precio se dispara formando el ciclo alcista. Entramos en una fase correctiva mucho más inferior al ciclo alcista, tanto en tiempo como en precio. Posteriormente pasamos a esa fase horizontal previa a que cuando llegue el Halving el precio explote con fuerza. Luego viene el ciclo bajista, fase horizontal, explosión parabólica, ciclo bajista, fase horizontal, que independientemente de que sea más vertical o menos vertical, tiende a formar ese movimiento ascendente dentro de una separación clara respecto a la fase posterior, que es claramente un movimiento parabólico, claramente un movimiento parabólico, claramente un movimiento parabólico. Aquí no veníamos de un Halving pero también venimos de un movimiento parabólico. Quiero decir, es muy importante que seas capaz de entender las diferencias que tienen cada uno de estos movimientos. Pero no sólo en cuanto a una estructura de mercado alcista, mercado bajista, mercado horizontal, sino también referente a ese Halving que tenemos ahí entremedio. Así que tenemos que aprovecharnos del Halving, algo que va a tener lugar durante los próximos meses, igual alguien que esté viendo este vídeo más tarde ya ha tenido lugar el Halving, pues tenemos que aprovecharnos de ese Halving. Por lo que no nos quedemos aquí, vamos a establecer también una relación temporal en cuanto a tiempo. Ahora hemos hablado de ciclos, de estructuras, de patrones, ¿por qué no añadimos un elemento extra? Y es la relación del tiempo respecto al Halving y el máximo del mercado. Pues bien, si analizamos lo que sucedió en el mercado alcista del año 2020 y marcamos el punto del Halving hasta el máximo histórico del precio de Bitcoin, alcanzado en 2021, veremos que estuvimos 78 semanas. Si hacemos lo propio con el mercado alcista del año 2016, podemos comprobar que desde el momento del Halving hasta ese máximo histórico de entonces, estuvimos 76 semanas. Es cierto que si nos vamos al segundo gran mercado alcista después del primer Halving y estipulamos la misma correlación temporal desde este punto de aquí hasta el máximo, estuvimos un total de 53 semanas. Difiere un poco, no por mucho, pero difiere un poco de los otros dos ciclos, pero estamos viendo cómo hay una correlación importante respecto a lo que podemos esperar desde el momento en el que vivimos el Halving hasta el máximo histórico de Bitcoin. Así que, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos marcar un rango de datos desde el momento en el que llega al Halving esta semana del 8 de abril del año 2024 hasta 76 semanas? ¿Por qué no podemos entender que el máximo histórico del precio de Bitcoin, del siguiente bullrun en el que ya nos encontramos, va a tener lugar alrededor del penúltimo y último trimestre del año 2025? Entendiendo que no tienen que ser 76 semanas exactas como en los anteriores dos ciclos, pueden ser un promedio entre 53 y 76, que nos dé pues eso, finales del penúltimo trimestre, del tercer trimestre o principios del último trimestre. Pues oye, si utilizamos esta comparación y sin tener que decir exactamente un número concreto, porque esto lo diremos más adelante a la parte final del vídeo, podemos determinar que durante las próximas semanas encontraremos un movimiento que no será excesivamente alcista, pero tampoco será excesivamente bajista, será en una disposición horizontal y cuando digo excesivamente bajista me refiero a que no caeremos un 70% y que luego encontraremos un gran movimiento parabólico para alcanzar ese máximo, no solo histórico, sino también de este ciclo alcista en el que nos encontramos en la etapa final del año 2025. Con este pequeño ejercicio lo único que he hecho es marcar mi proyección de Bitcoin durante los próximos años en cuanto a estructura y en cuanto a timings. Evidentemente, ya lo he dicho, falta aún marcar un número, que lo diré más adelante, falta aún enseñarte a entrar y salir del mercado de forma especulativa, que lo diré más adelante, falta aún explicarte cómo y cuándo voy a ir saliendo del mercado, que también lo diré más adelante, pero lo que sí que podemos afirmar de algún modo es que vamos a ver una proyección alcista parabólica según la estructura y la repetición de ciclos durante los próximos meses. Pero no me malinterpretéis, esto no quiere decir que el precio de Bitcoin tenga que subir de forma constante o que no se puedan formar caídas intermedias, te lo voy a demostrar técnicamente hablando antes de pasar a la siguiente sección, por ejemplo, en este mercado alcista del año 2016-2017 hasta principios del año 2018, fíjate cómo, independientemente de que el precio de Bitcoin subiera un 3.000% desde el momento en el que se dio el halving o que subiera un 12.000% desde el final del mercado bajista anterior, se formaron muchas caídas intermedias y bastante grandes, un 40%, tenemos aquí otra caída de un total de un 41%, tenemos aquí otra caída de un total de un 41% y lo mismo sucede en los mercados bajistas, independientemente de que el precio de Bitcoin desde el máximo hasta el mínimo forme una caída total de un 84%, ¿qué es lo que pasa? De forma intermedia que el precio de Bitcoin sube un 103%, fíjate como el precio de Bitcoin vuelve a subir un 45-46% y esto no altera en ningún momento lo que está sucediendo con el gráfico, yo personalmente de forma diaria analizo la última hora de Bitcoin y lo que podemos esperar en base a métricas y datos totalmente objetivos y como te he dicho más adelante en el vídeo, te enseñaré a aprovecharte de este tipo de caídas para generar dinero de forma especulativa, ya sea a través de métricas o sea a través de trading. Cambiando de tema y antes de enseñarte exactamente cuál es mi portfolio en términos generales, quiero explicarte los diferentes tipos de portfolio que hay en función del tipo de inversor que eres, en función de la versión al riesgo que tienes y en función de los objetivos que tú estás intentando alcanzar en este mercado. Si vamos directamente a esta tabla Excel que yo mismo he creado, puedes ver que hay tres perfiles de riesgo, riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Lo he diferenciado en cuatro tipos de activos diferentes que tú puedes diferenciar en más grupos, menos grupos, subgrupos o lo que quieras. Yo personalmente lo hago así, yo Alex Ruiz, porque así es como a mí me sirve para tener una referencia. Cada persona lo hará como quiera, pero fíjate cómo a medida que vamos incrementando el riesgo, ¿qué sucede con Bitcoin? Que va perdiendo importancia dentro de la cartera. Va perdiendo allocation porque Bitcoin, dentro de que las criptomonedas ya son un activo arriesgado, Bitcoin es lo menos arriesgado. Más adelante, en muy pocos minutos, vas a poder comprobar cuál es mi portfolio y cómo yo lo tengo repartido, pero Bitcoin ya es un activo arriesgado. Quiero que tengas eso presente porque las criptomonedas ya son arriesgadas, pero dentro del riesgo que generan las criptomonedas, puede ser más arriesgado aún o menos arriesgado. El hecho de Ethereum separarlo aparte es porque no quiero ni ponerlo en la misma tabla o en el mismo nivel que Bitcoin, pero tampoco creo que tenga que juntarlo con el resto de altcoins y lo hago así porque yo tengo un especial interés en Ethereum. Igual hay una persona que no tiene ningún tipo de interés ni le genera ningún tipo de cariño, pues mete a Ethereum en el saco de pues Matic, Solana, etcétera, etcétera. Luego tengo separado el top 40 y luego tengo separado el low cap, que lo asignaría incluso a gemas, preventas, etcétera, etcétera. Pues bien, no me voy a enrollar a definir los diferentes porcentajes que yo personalmente creo que habría que asignar en función del riesgo. Puedes parar el vídeo, puedes revisar un poco cuál es tu perfil y cómo quieres tú repartir este porcentaje, pero en términos generales la forma de asignarlo, la forma de repartirlo sería de este modo. Yo personalmente como más rentabilidad genero es a través del trading de criptomonedas, de divisas y de acciones. Son las tres patas o los tres activos principales a través de los cuales yo genero más rentabilidad. Para mí la inversión es un extra, es un pasivo y es algo en el que tengo destinado menor parte de mi capital. Además, mi porfolio se divide en un 80% activos tradicionales como fondos de inversión, ETFs, empresas más sólidas y un 20% criptomonedas. Así que lo que vas a ver a continuación que tengo repartido o los porcentajes repartidos en criptomonedas están basados en un 20% de mi capital total. Hace unos meses, mientras Bitcoin estaba en pleno mercado bajista, estuve subiendo una serie de vídeos en la que explicaba qué estaba comprando, cuándo estaba comprando y por qué estaba comprando, enseñando literalmente las cifras. Ahí pudiste comprobar que independientemente de que comprara Bitcoin, comprara Ethereum, incluso llegué a hacer algún tipo de compra de Cardano, Ripple, Polkadot, etcétera, etcétera, la mayor asignación de capital estaba destinada a activos un poquito más tradicionales. Así que independientemente de que ya te enseñara en su momento, qué estaba comprando, cuándo y cómo, quiero enseñarte cómo tengo repartido ese 20% destinado a criptomonedas dentro de los diferentes activos que yo defino como criptomonedas. Así que volviendo nuevamente a este Excel, en este caso la separación es diferente, ya que marco como activos Bitcoin, Ethereum, el top 15 y preventas. Como puedes comprobar, Bitcoin e Ethereum ya son lo que son, no voy a definir lo que son y el total del 85% de mi cartera está destinado a Bitcoin en 65% y Ethereum en un 20%. En el top 15 tengo diferentes altcoins. Tengo Solana, tengo Avalanche, tengo Polkadot, tengo Matic. Estas serían las cuatro principales. Obvio arrastro otras compras de otros mercados alcistas de otros años, pero no representan un porcentaje importante de este 10%. Y finalmente, en el apartado de preventas, tengo activos en los cuales he entrado durante preventas en el año 2020 y 2021. Son algunos como Sidus, Humans, CoinWeb. Incluso ahora también estoy dentro de Taitico, que es uno de los proyectos que yo personalmente estoy desarrollando con otro grupo de inversores, con otro grupo de artistas, de diseñadores, de creadores de videojuegos. Y pues para apoyar al proyecto también he entrado en su preventa. Así que un poco esta sería la forma a través de la cual yo asigno mi 20% o yo reparto mi 20% del capital que está destinado a criptomonedas. A continuación voy a hablar de las mejores criptomonedas para invertir durante este año 2024. O como mínimo, tal y como yo estoy enfocando esta situación. Algo que, como verás más adelante, cuando te explique cuándo, cómo y por qué quiero o voy a comprar cada criptomoneda o cada sector, tendrá aún mucha más importancia. Pero de entrada, quiero dejar claro que no soy un experto en criptomonedas. Mi punto fuerte es el trading y la inversión en términos generales. Como he comentado anteriormente, tengo un 20% en criptomonedas. Así que no me dedico a buscar de forma diaria cuáles son exactamente los mejores airdrops, cuáles son las mejores preventas, analizar proyectos, métricas on-chain, etcétera, etcétera. Mi tiempo lo dedico a dos cosas, a hacer trading y a buscar las mejores oportunidades de inversión, estudiando la narrativa sectorial y estudiando la narrativa contextual, económica, macroeconómica, etcétera, etcétera. Y antes de explicarte cuáles son, al menos en mi opinión y según mi búsqueda, las mejores oportunidades de inversión en criptomonedas durante este año 2024, quiero que entiendas cómo se mueve el mercado, ya que sin este entendimiento, va a tener carencia tanto lo que tú quieres comprar, como sobre todo, y más importante, cuál es el momento de vender. Porque comprar sabemos todos. Durante los anteriores mercados alcistas, hasta un mono con un ordenador y un teclado era capaz de comprar y ganar dinero, pero ese mono, si no entiende la narrativa que hay detrás de los ciclos de mercado, no es capaz de vender esas ganancias y con lo cual se quedan callados en el mercado. Así que yendo directamente al gráfico, aquí tenemos en pantalla la dominancia de Bitcoin. ¿Qué implica la dominancia de Bitcoin? La dominancia de Bitcoin es el total del porcentaje de mercado que está en Bitcoin. Ahora mismo tenemos un 51% de dominancia en Bitcoin. Esto quiere decir que el 51% del dinero está en Bitcoin y el 49% del dinero está en lo demás, en la altcoin que a ti te gusta, en Ethereum, en la gema que acaba de salir, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, como puedes comprobar, en franjas sombreadas tenemos los mercados bajistas y en color tenemos los mercados alcistas de la capitalización total, es decir, mercado alcista de Ethereum, Bitcoin, Polkadot, Cardano, Avalanche y demás y mercado bajista de lo mismo. Fíjate cómo se repite siempre el mismo patrón. En mercados alcistas la dominancia cae, en mercados bajistas la dominancia sube, en mercados alcistas la dominancia cae, en mercados bajistas la dominancia sube. ¿Por qué sucede esto? Simplemente porque cuando hay un mercado bajista Bitcoin caerá un 70%. Pero es que tu altcoin preferida no es que vaya a caer un 90%, es que igual desaparece. Entonces el dinero pasa de las altcoins a Bitcoin, porque es mucho más probable, dentro del riesgo que hay, que sobreviva Bitcoin. Por eso vemos cómo durante un mercado bajista, la franja sombreada, la dominancia sube, porque cada vez hay más pasta, que va a Bitcoin. ¿Pero qué sucede cuando el mercado es alcista? ¿Qué sucede cuando todas las criptomonedas suben? Que Bitcoin te subirá, pues cada vez va subiendo menos, un 800%, lo cual es una auténtica barbaridad. Sí, pero es que tu altcoin preferida, ¿cuánto subirá? Un 10.000%. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que el dinero pasa de Bitcoin a las altcoins. Por eso la dominancia de Bitcoin en los mercados alcistas cae. Pero no solo por eso, sino porque durante el mercado alcista es época de prosperidad, es época de nuevos sectores, ahora hablaremos de ello, es época de nuevas oportunidades, con lo cual surgen nuevas criptomonedas que hacen que cada vez la participación de Bitcoin sea inferior. Este es uno de los motivos por los cuales, independientemente de que aún tengamos grandes movimientos ascendentes en la dominancia, la dominancia tiende a la baja. Cada vez los máximos son menores. ¿Por qué? Porque si el ecosistema perdura, se hace más sólido y se hace más grande, lo que pasará es que Bitcoin cada vez tenga menos poder y menos participación. Independientemente de que sea la criptomoneda número uno, independientemente de que no, no entro ahí. Simplemente digo que a medida que el ecosistema vaya sobreviviendo cada vez más, saldrán más altcoins, más proyectos, más soluciones, más recursos, que no vendrán para hacer dinero durante un mercado alcista y ya está, sino que vendrán para quedarse. Entonces, entendiendo un poco la tesitura y el contexto, quiero marcar ya la antesala a lo que explicaré más adelante, que es ¿cuándo voy a ir comprando? ¿Cuándo voy a ir haciendo DC en Bitcoin? ¿Cuándo voy a ir metiéndome en preventas? ¿Por qué? ¿Cuándo iré haciendo compras y ventas en Polkadot, en Solana, en Matic? ¿Cuándo, cómo y por qué? Pues eso lo voy a introducir a través de lo siguiente, y es que actualmente estamos viendo cómo la dominancia de Bitcoin está en un movimiento ascendente, claro, es evidente, ¿no? Máximos y mínimos crecientes, tendencia alcista y dentro de una tesitura ahora mismo de corrección. Tesitura muy similar a la que vivimos durante el año 2018-2019, donde formamos una gran corrección en la parte intermedia de todo el ciclo alcista, la dominancia siguió subiendo, llegó al punto álgido, y luego ya, cuando se confirmó el gran mercado alcista o el gran bullrun del año 2020-2021, la dominancia se hundió, ¿no? Pues bien, ahora mismo, durante los próximos meses, lo que va a suceder, o durante todo este año 2024, es que va a haber una reducción de los tipos de interés en Estados Unidos. Así que si yo pongo encima de la mesa los tipos de interés, como puedes comprobar, estamos literalmente a un par de meses de que esos tipos de interés se reduzcan, concretamente en marzo del año 2024. Misma situación y misma tesitura que pasó en agosto, en julio-agosto del año 2019, lo que implicó que en el momento en el que los tipos de interés dejaron de subirse para aplanarse, la dominancia de Bitcoin entró en un movimiento correctivo. En el momento en el que los tipos de interés dejaron de subirse para aplanarse, la dominancia ha entrado en un movimiento correctivo, que se alargó hasta el momento en el que los tipos de interés se reducieron. Y es justamente cuando la dominancia alcanzó el máximo e inició su declive. Ahora mismo, los tipos de interés están a muy poco tiempo de reducirse, con lo cual la dominancia presuntamente alcanzará el máximo previo al gran declive, debido a que el mercado alcista estará en una fase mucho más sólida, clara y segura para dar ese movimiento o ese gran bullrun parabólico del que luego hablaremos. ¿Qué pasará durante este año 2024? ¿Cuál será el máximo? ¿Por qué? Esto lo veremos más adelante, ¿no? Pero de entrada quiero que te quedes con el hecho de que estamos en una situación donde la dominancia de Bitcoin está más cerca que lejos de finalizar esa senda alcista, con lo cual las demás altcoins van a empezar a ganar participación e importancia en todo este bullrun. Pero más allá de hablar de la dominancia técnicamente hablando, hay una forma que yo al menos utilizo, yo una persona que no es experta en el mercado de las criptomonedas, pero que, para qué engañarnos, se gana bastante bien la vida haciendo este tipo de inversiones, pues hay una forma que yo utilizo para poder determinar las mejores oportunidades. Y es que, además de esa parte técnica de, vale, la dominancia va a caer, con lo cual las altcoins van a subir. ¿Pero qué implica que las altcoins vayan a subir? Pues bien, actualmente tenemos diferentes sectores dentro del grupo de altcoins. Tenemos blockchains, tenemos DeFi, tenemos metaversos, tenemos play to earn. Hay muchos sectores y cada vez hay más sectores crecientes. Y cada uno de los bullruns que hemos vivido, los hemos comprobado antes al inicio del vídeo, se han encargado de posicionar en el mercado los sectores que actualmente tenemos, a través, precisamente, del interés de la gente por participar, comprar e invertir en cada uno de esos sectores. Por ejemplo, a lo largo del año 2021 explotaron los metaversos, con Decentraland y Sandbox en cabeza. En el año 2018, los play to earn, con Axie Infinity, que revolucionó la industria del videojuego. En el año 2017, los NFTs, con CryptoPunks y CryptoKitties. Y así sucesivamente. Es decir, que cada año, o cada bullrun sobre todo, hay uno o dos sectores que explotan y se posicionan por delante de los demás sectores, generando muchas más ganancias en las altcoins que incluyen ese sector que en las altcoins de otros sectores. El secreto, o mejor dicho, el secreto, está en detectar cuáles son esos sectores a tiempo. Y en mi opinión, los dos sectores que más van a dar que hablar durante todo este bullrun son el de la inteligencia artificial y el de GameFi. Creo que es algo evidente, ya que llevamos ya unas semanas o meses, como es el caso de la inteligencia artificial, hablando y saliendo criptomonedas de este tipo. Pero no creo que haya sido una mera moda pasajera de pocos meses y ya tengamos ahora que estar pendientes de otros sectores. Creo sinceramente que la parte de GameFi tenemos mucho por descubrir y la parte de inteligencia artificial, pese ya a haber descubierto algo de su potencial, creo que a día de hoy no podemos ni imaginarnos todo lo que se va a poder conseguir durante los próximos meses, incluso años. Y sinceramente, te podría dar varios ejemplos de criptomonedas o gemas, o llámalo como quieras, relacionadas con cada uno de estos sectores. Pero punto número uno, te he dicho que no era la intención de este vídeo, darte varias altcoins que he comprado con la esperanza de que hagan un por 10. Y punto número dos, creo que estas altcoins que ahora mismo estamos barajando, creo que no van a ser las importantes, creo que las más importantes aún están por salir. Evidentemente, estas tienen algo de ventaja, sobre todo temporal, pero las próximas tienen la ventaja de ser capaces de corregir las carencias y mejorar las virtudes, así que no podría de algún modo, ni creo que fuera éticamente correcto, el hecho de darte ciertos nombres para que tú, literalmente sin pensarlo, vayas a comprar. Lo que sí que voy a hacer es analizar técnicamente Solana, una de las blockchains que más proyectos GameFi desarrollan, con lo cual una de las blockchains mejor posicionadas para poder generar un gran rendimiento alcista durante los próximos meses y durante los próximos años, ya que en la misma se albergarán gran parte de los proyectos que en mi opinión forman parte del sector o de uno de los sectores punteros de este nuevo bullrun. Y como puedes comprobar, nos encontramos en una disposición claramente alcista. Solana ha tenido ciertas noticias fundamentales que la han empujado un poquito más abajo en ciertas partes de este mercado bajista que las demás altcoins. De hecho, ha llegado a formar una caída de un 97%. Es una auténtica barbaridad. Ahora igual ya entiendes por qué en mercados bajistas el dinero pasa de altcoins a bitcoin. Pero, ¿cuánto ha subido Solana? Desde los mínimos ha subido un 1500%. Bitcoin ha subido un 200% aproximadamente. Ahora ya entiendes por qué en mercados alcistas el dinero va de bitcoin a las altcoins. Pues bien, técnicamente hablando, ya hemos formado un giro, un cambio de tendencia, por dos motivos. Punto número uno, porque hemos roto el principal nivel de resistencia que tenía Solana. El nivel de los 25-26 fue una zona trascendental en Solana, ya que mientras todo el mercado de criptomonedas caía, durante esta etapa final de 2021, Solana siguió subiendo, con clara contundencia, además, dejando una zona de soporte en los 25-26, que posteriormente durante el mercado bajista se testeó, previa ruptura por lo que tuvimos en noviembre del 2022. Igual os suena de algo FTX, pero fijaros qué es lo que sucedió después de romper. Resistencia, 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 resistencia. El precio de Solana rechazó cuatro veces esta zona de resistencia y actualmente la ha conseguido romper. Entonces, el punto número uno por el cual Solana ha formado un cambio de estructura es este, pero el punto número dos, pero no por ello menos importante, sino todo lo contrario, es aún más importante porque genera dirección, es porque está haciendo máximos y mínimos crecientes. Tú puedes romper este nivel de resistencia, que si una vez roto haces lo siguiente, rompes el nivel, y en vez de hacer lo que está haciendo Solana, empiezas a hacer así. No hay dirección, mejor dicho, hay dirección, pero es horizontal, no está consumiendo precio al cista. Pero, si una vez rompes ese nivel, empiezas a hacer máximos y mínimos crecientes, que es lo que está pasando, máximos, bueno aquí tenemos los mínimos y aquí tenemos los máximos crecientes, esto marca dirección y tendencia. Así que, independientemente de lo que suceda con Solana durante los próximos meses, en la parte intermedia del vídeo, en unos minutos lo comprobarás porque hablaré de qué creo que va a pasar con Bitcoin en el corto y medio plazo, independientemente de ello, el precio ha cambiado de tendencia y lo único que podemos esperar para el año 2025 es la clara ruptura de estos niveles de máximo de aquí. Evidentemente, siempre puedes equivocarte, siempre pueden venir eventos totalmente inesperados o siempre puedes Solana como tal liarla de algún modo. Pero, en cuanto a la situación actual, en cuanto al contexto y en cuanto al análisis técnico, la proyección de Solana como blockchain puntera, al menos en mi opinión, es tremendamente alcista. En este punto te quiero enseñar cómo voy a estar comprando y vendiendo Bitcoin de forma semanal, de forma mensual, en base a reacciones objetivas referentes a niveles de riesgo. Ahora a continuación lo verás y como puedes comprobar, se trata de una forma de generar ingresos no pasiva, sino bastante activa, ya que utilizaremos movimientos muy especulativos y jugaremos con parte de nuestro dinero que no queremos invertir a largo plazo. En los próximos apartados ya te explicaré con detalle qué creo que va a pasar con Bitcoin y las demás criptomonedas durante este año 2024 y durante los años venideros, cómo y cuándo estaré comprando Bitcoin, tanto este año como los próximos años, cuándo voy a vender Bitcoin y en qué niveles, yo creo que es algo importantísimo, y diferentes formas de analizar lo que está sucediendo, pero todo desde un punto de vista más a largo plazo, más de inversión tradicional. La parte buena de este apartado más especulativo es que vas a poder generar ingresos tanto si el mercado está subiendo como si el mercado está cayendo, no vas a poner en riesgo tu capital a largo plazo en Bitcoin y que tampoco te voy a explicar una estrategia de trading completa ni compleja. Es más, lo único que haré será marcarte dos directrices de compra y de venta, no para que tú las apliques, sino para explicarte mi plan, recuerda estamos hablando de mi plan y lo voy a hacer en base a unos conceptos de riesgo en Bitcoin, conceptos matemáticos. Entonces, yendo directamente al gráfico, esto es una tabla o mejor dicho una gráfica que ya hemos analizado en múltiples vídeos diarios de los que voy subiendo y tenemos de color azul el precio de Bitcoin y de color rojo diferentes niveles de riesgo que van desde el cero hasta el uno. Ahora hablaremos de cómo lo hago yo, porque ya lo he explicado en otros vídeos, pero quiero puntualizar diferentes apartados, pero fíjate cómo en términos generales, cuando el precio de Bitcoin llega al nivel de 0,6, suele formar movimientos bajistas, movimientos de corrección y esto lo puedes ver en el momento en el que comparas la línea de color rojo con la línea de color azul. Llegamos a 0,6, Bitcoin forma un movimiento a la baja. Llegamos a 0,6, Bitcoin movimiento a la baja. Llegamos a 0,6, Bitcoin movimiento a la baja. Llegamos aquí nuevamente a 0,6, Bitcoin mercado bajista. Llegamos a 0,6, Bitcoin movimiento a la baja. Quiero que entiendas que ni siempre sucede así, no es uno más uno son dos, porque por ejemplo llegamos aquí a 0,6 durante el año 2019 y sí, primero formamos un movimiento a la baja, pero luego llegamos a 0,7, 0,8, 0,9, 0,90 y pico y luego fue cuando ya se formó la corrección de Bitcoin. Pero no es inmediato el efecto ni tampoco es siempre el mismo. Puede haber momentos donde el precio dilate más de la cuenta y demás. Pero en términos generales, cuando llegamos a ciertos puntos de riesgo, como mayor es el número, mayor es el riesgo, Bitcoin cae. Y cuando llegamos a ciertos puntos de menor riesgo, Bitcoin sube. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo a través de estos dos parámetros de riesgo? Pues marcar compra y marcar venta. ¿En base a qué? En base al riesgo. ¿Me importa lo que esté haciendo Bitcoin? No. ¿Me importa si hay una resistencia? No. ¿Si hay un soporte? No. ¿Si van a probar un ETF? No. ¿Si el pico ha subido X? No. ¿Me importa todo? Cero. Lo único que quiero tener en cuenta es esto de aquí, los niveles de riesgo, que aquí los tengo un poquito más claros. Y fíjate cómo, en función de lo que está pasando con Bitcoin, hay ciertos niveles de riesgo y hay ciertos puntos que yo personalmente tengo en cuenta. Por debajo del nivel de 0,4 compro. Me da igual lo que está haciendo Bitcoin. Compro. No voy a entrar en aspectos técnicos de qué porcentaje compro, cuánto compro, ni nada de esto, porque no quiero explicarte mi estrategia de inversión y mi estrategia especulativa, simplemente para que no la plagies. Es únicamente explicarte mi plan respecto a todo lo que voy a hacer durante los próximos meses y años. Pero, por debajo de 0,4 compro. Entre 0,4 y 0,6 no hago nada. Por encima de 0,6 vendo. ¿Por qué si aquí he puesto el ejemplo de 0,6 no vendo exactamente en 0,6? Pues porque no hay ningún momento en el que el precio llegue exactamente a 0,6 y luego caiga. Aquí llega a 0,62. Aquí llega a 0,64. Aquí llega a 0,66. Y así sucesivamente. No es 0,6 exactos. Hay que entender esa adelantación. Entonces, de 0,4 a 0,6 no hago nada. Y a partir de 0,6, 62,5, 50, 67, etcétera, etcétera, ya empiezo a vender. Entonces, como puedes comprobar, es una forma de estar generando ingresos pasivos y especulativos independientemente de lo que haga Bitcoin. Y yo no utilizo el 20% de mi capital está en criptomonedas, pues el 65% de ese 20% está en Bitcoin. Lo hemos visto antes. Yo no utilizo ese capital. Yo utilizo USDTs. Compro y vendo, compro y vendo. Y te aseguro que voy generando ganancias. Por eso, precisamente, no tengo que ir capitalizando esa cuenta de USDTs que tengo. Simplemente la voy utilizando, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo y ya está. No estoy ni utilizando Bitcoins ni teniendo personalmente que estar capitalizando una cuenta que la utilizo de forma muy especulativa. Porque esto ya no sería ni trading en base a reglas rígidas de stop loss, take profit y manejo de posición. Bueno, y antes de explicarte qué creo que va a pasar a continuación con Bitcoin, qué creo que va a pasar durante los próximos meses y durante los próximos años, algo que me permitirá justificar qué compro, cuándo compro y por qué lo compro. Lo que quiero hacer es contextualizar un poco la situación del mercado en la que nos encontramos para que tengas un poco de perspectiva de por qué luego doy ciertos argumentos. Yendo directamente a ciertas métricas que quiero tratar, durante el año 2023 esperábamos que el precio de Bitcoin pudiera estar por lo menos la mitad del año en rojo. Eso no significa que tiene que ser un año bajista porque puede estar cinco meses subiendo un 200% y puede estar el resto de meses cayendo un 20%, pero ya está la mitad del año en rojo. Y lo esperábamos simplemente porque los años pre-halving, año 2023, año 2019, año 2015 y año 2011, como puedes comprobar, la mitad de ese año es de color rojo. ¿Debido a qué? No lo sé, seguro que hay algún tipo de explicación métrica o analítica o lo que sea, pero en cuanto a datos, todos y cada uno de los años pre-halving que hemos vivido, año 2011, 2015, 2019, 2023, hemos tenido la mitad de meses rojos y la mitad de meses verdes, a excepción del año 2023, donde tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 meses de color verde, tan solo 3 meses de color rojo. Además, no únicamente estos años pre-halving son años pre-halving, también coinciden con años de preelecciones en Estados Unidos. Y aquí justamente tenemos el ROI, o mejor dicho, el retorno de la inversión en base a un activo, Bitcoin, pero podemos jugar añadiendo ciertos años. Y vamos a poner encima de la mesa los años pre-electorales. Como puedes comprobar, los años pre-electorales y los años pre-halving, que coinciden, lo que tenemos es parte del año de color verde, suele ser la parte inicial, y parte del año de color rojo. Esto simplemente es un promedio entre el año 2011, 2015, 2019 y 2023. Pues el año 2023, independientemente de que empezó bastante similar a lo que podíamos esperar, parte del año en verde, y que se puso enseguida a buscar la otra parte del año en rojo, cerró, encontró un suelo y revirtió toda esa tendencia, con lo cual desmontó todas las hipótesis de que lo que podíamos esperar era mitad del año en verde y mitad del año en rojo. Pero ¿qué sucede durante el año electoral? ¿Qué sucede durante el año del halving? Pues bien, durante el año electoral y año halving, spoiler, año 2024 en el que nos encontramos, si venimos por aquí y ponemos año electoral, podemos comprobar cómo en términos generales es un año tremendamente alcista. Es un año tremendamente positivo. Históricamente hablando, ¿cuáles son estos años? Pues año 2012, 2016, 2020, los tres halving que hemos tenido, y ahora pues será también este año 2024. Algo que, si ponemos 2024, ha empezado igual. Fijaros cómo la primera parte del año 2024 y el promedio del 12, 16 y 20, empiezan igual, empiezan con un movimiento ascendente, tocan techo en el día número 8 del año, literalmente ha sucedido lo mismo e inician este recorrido bajista. Pues bien, hemos empezado muy igual. La pregunta aquí es la siguiente y la iremos desarrollando de forma más clara y específica durante los próximos análisis. La pregunta es, ¿este año 2024 hará lo que hace de promedio los años electorales y los años de halving o, por el contrario, sucederá como en el año 2023 y hará justamente lo inverso? Y no te preocupes porque a esta pregunta daré respuesta a continuación. Pero te he dicho también que no solo tenemos año de halving, sino que también tenemos año de periodo electoral en Estados Unidos. Y del mismo modo que este año es halving y periodo electoral, el año pasado no solo era pre-halving, sino que también era pre-periodo electoral. Así que ¿por qué no analizamos también muy rápidamente qué es lo que sucede con el SP500? Lo vamos a poner por aquí, índices SP500 en las mismas fechas. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a ver? Evidentemente hay muchos más años en el SP500 que en Bitcoin en estas fechas de pre-año electoral en Estados Unidos. Pues ponemos por aquí pre-election years y como puedes comprobar, independientemente de que el ROI sea positivo, tenemos una primera parte del año claramente alcista, una segunda parte del año muy horizontal que engloba desde el día 193 hasta el día 351, es decir, engloba más de unos 150 días aproximadamente, casi la mitad del año, un poquito menos, obvio, pero quiero que entiendas y quiero destacar que una parte importante del año es correctiva y finalmente tenemos ese último impulso. Pero ¿qué ha sucedido durante este año 2024? Durante este año 2023, perdón, que prácticamente no hemos tenido parte correctiva. Empezamos bastante bien, desde el día 212 hasta el día 321 formamos ese movimiento correctivo entre movimiento a la baja y movimiento a la alza, pero son unos 100 días, no son unos 150 días o más, simplemente es una parte muy rápida que genera además un ROI mucho más elevado. Fíjate como el ROI del año 2023 es de 1,24. En cambio, el ROI promedio de todos los años pre-electorales es de 1,14. Con lo cual tenemos un ROI de 0,10 mayor este año 2023 que todos los años previos. Entonces, podemos ver que independientemente de que en el SP500 el año pre-electoral sea más alcista de lo que es en Bitcoin el año pre-halving y pre-electoral ha sido aún un poquito más alcista de lo ya esperado. ¿Y qué esperaríamos para los años electorales? Pues bien, vamos a añadir otro promedio, election years, y podemos comprobar cómo el año electoral también se presume alcista. ¿Es más alcista que el año pre-electoral? No. Fíjate que el ROI es de 1,07. No es más alcista. El año pre-electoral tiene un ROI de 1,14. Lo hemos comentado antes. Pero sí que es verdad que si eliminamos y eliminamos, puedes comprobar cómo tiene una gran parte horizontal, una gran parte alcista, parte correctiva, parte alcista. Es decir, tiende a formar movimientos realmente horizontales, más que caídas. Algo que también contrasta con lo que podemos esperar del año electoral y del año de halving en Bitcoin. Entonces, podemos entender o podríamos determinar que debido a la tesitura y a los cambios esperados por mayores subidas, en mayor o menor medida, pero por mayores subidas en el año pre-electoral que nos esperaban, este año electoral y este año de halving será menos alcista de lo esperado. La respuesta es sí. Y esto es así por dos motivos. El motivo que voy a comentar a continuación y el último de los cuatro motivos que quiero poner encima de la mesa para contextualizar. ¿Por qué es así? Es así porque el mercado se mueve de la siguiente forma, a través de impulsos y pullbacks. Y del mismo modo que si tenemos este impulso, no esperas que el pullback sea así para seguir subiendo. Tampoco esperas que el pullback sea así. Esperas que el pullback sea así. ¿Por qué? Porque este pullback podemos todos decir que es proporcional a este impulso. De hecho, si hiciéramos una encuesta a un millón de traders y preguntáramos, oye, ¿cómo crees que va a ser el siguiente movimiento? ¿Así? ¿Así? ¿O así? El noventa y pico por ciento cogiría este movimiento de aquí y lo pondría aquí. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú un año esperas que el precio haga así porque es el promedio histórico, no porque sea capricho, porque a ti te guste o por lo que sea, no. Porque es el promedio histórico y esperas que el precio haga así. Pero el precio, en vez de hacer así, hace así. Lo normal es que el año siguiente, en vez de hacer el promedio histórico que es así, haga así. Simplemente para equilibrarse. Porque sería algo realmente nocivo unir lo que se espera. O en otras palabras, y ahora te lo justifico, durante el año 2023, como era un año pre-halving y pre-período electoral, esperábamos que el crecimiento del activo sea este. Pero en vez de subir esto, ha subido esto. Durante el año 2024, debido a que es un año de halving y era año electoral, esperamos que el crecimiento sea este. Pero claro, no venimos de esto. Venimos de esto. Si tú a lo que esperabas pones lo que esperas ahora, fíjate, hace lo mismo, hace el mismo movimiento. Pero es que no hemos subido lo que se esperaba de promedio. ¿Por qué ahora sí que tenemos que subir lo que se espera de promedio? Si lo normal es que después de esto, se forme esto. Se forme una corrección. Además, independientemente de qué sucediera, mira, aquí en el 2023 no ha sucedido lo que se esperaba. Ha sucedido esto. En el 2024, en vez de suceder una cosa diferente, sucede lo que se espera. Vale, perfecto. Imagínate, 2024 tiene el crecimiento que esperamos. ¿Qué crees que va a pasar con el 2025? ¿Que caeremos esto? No, caeremos esto. ¿Por qué? Porque será una caída proporcional al impulso anterior. Entonces, este sería el primero de los dos motivos por los cuales sí, efectivamente, creo que este año 2024, independientemente de que sea positivo, creo que va a ser menos positivo o incluso ciertamente negativo respecto a lo esperado. Pero aún hay otro motivo que, en mi opinión, es más importante. Y es que este año 2024 vamos a poder vivir un fenómeno paralelo al halving y al periodo electoral, y es la reducción de los tipos de interés en Estados Unidos. Algo que no es moco de pavo, ya que la afectación al crédito, la afectación al dinero, la afectación al recurso de las personas, tiene un interés totalmente direccional y totalmente convergente a lo que puede pasar con los mercados financieros. Y con esto incluyo las criptomonedas. Entonces, vamos directamente a esta página web de aquí. Se llama FedWatchTool. Podéis encontrar diferentes métricas, diferentes datos y diferentes noticias. Y si venimos al apartado de probabilidades, podéis determinar cómo durante el año 2024, concretamente en marzo, concretamente el día 20, que va a ser la segunda reunión de tipos de interés en Estados Unidos, se espera con un 70% de probabilidades que los tipos de interés se reduzcan, pasando de la tasa 5,25 a la tasa 5,25. Es decir, reducir 25 puntos básicos los tipos de interés en Estados Unidos. Y se espera que sea algo habitual durante todo el año 2024. Cuidado, todo esto puede ir cambiando. Para la siguiente subida de tipos, o mejor dicho, la siguiente decisión de tipos de interés, que será en enero del 2024, evidentemente no hay mucha probabilidad de que haya ningún cambio. Para marzo del 2024 hay pocas probabilidades. Pero para mayo, junio, julio, septiembre, noviembre, diciembre, fíjate cómo a medida que vamos avanzando la probabilidad es diferente, simplemente porque queda mucho y la situación económica puede variar. Lo que está claro es que, en una probabilidad muy elevada, en marzo de este año 2024, el día 20, vamos a reducir los tipos. ¿Y qué sucede cuando se reducen los tipos? Pues del mismo modo que lo hemos comprobado en la dominancia, al principio del vídeo, fíjate que si pongo encima de la mesa los tipos de interés, puedes ver cómo el momento en el que en el año 2019 los tipos de interés en Estados Unidos dejaron de subirse y empezaron a reducirse, ¿qué pasó con el precio de Bitcoin? Que inició un movimiento bajista. Desde los máximos alcanzados en junio del 2019, formó una caída del 53%. Luego formó una pequeña recuperación y durante el año 2020 vino lo que vino. No sabemos lo que hubiera sucedido. Lo que sí que podemos determinar es que el precio de Bitcoin cayó un 50%. ¿Tiene que caer ahora un 50%? No estamos hablando de cifras, sino de hechos. Lo que está claro es que quedan muy pocas semanas para que se vuelvan a reducir los tipos de interés. Con lo cual, la disposición de este movimiento ascendente queda totalmente en entredicho. Pero es que no solo esto. Bitcoin es un activo con poca historia, joven, nuevo. ¿Qué pasa si ponemos encima de la mesa el SP500? Un activo que, nos guste o no, tiene una correlación, al menos a día de hoy, elevada respecto a Bitcoin. Pues bien, vamos a marcar los diferentes momentos de la historia en los que los tipos de interés se han reducido en el SP500. Fijaros como ya los tenemos marcados de otros análisis que hemos llevado a cabo. Pero lo que puedes determinar es que todas y cada una de estas líneas de color azul significan momentos en los que los tipos de interés se han reducido en el SP500, pasando de subir a caer. Pues bien, lo habitual en el SP500 es que, más pronto que tarde, forme un movimiento correctivo. 1989, el precio subió un poquito y cayó. 2001, el precio cayó. 2007, el precio cayó. 2019, el precio subió un poquito y luego cayó. Repito, pasó lo que pasó durante el año 2020, pero independientemente de esto, no nos podemos anticipar a lo que hubiera sucedido o no. No lo sabemos. Simplemente, lo que sí que tenemos es la data de que en un de 80 al 90% de veces que se reducen los tipos de interés, el SP500 forma un movimiento correctivo. Pues bien, ahora van a volver a reducirse. ¿Podemos esperar también un movimiento correctivo? La respuesta es sí. Entonces, como puedes comprobar, no es únicamente capricho técnico, no es únicamente predicción respecto a las métricas y datos que han sucedido en el pasado. Pre-halving, halving, electoral, post-electoral, no sé qué. No, no es solamente eso, sino que también la situación económica y contextual de lo que estamos viviendo nos invita a pensar que en una probabilidad realmente elevada podemos ver ese movimiento correctivo. Y antes de explicar cuál es mi estrategia de salida en criptomonedas, especificando tanto fecha o espacio temporal como número o espacio numérico, creo que es más importante explicar cuál es mi estrategia de entrada, ya que sin entrada no hay salida. Así que es lo que voy a hacer justamente a continuación, desarrollando un poco la narrativa que voy a ir siguiendo en función de lo que va haciendo el precio de Bitcoin. Y lo que voy a hacer durante las próximas semanas y meses es aprovechar las mejores oportunidades de trading que haya en el mercado, tanto en largo como en corto. Esto es algo que lo hago de forma habitual porque me dedico a ello, no específicamente en criptomonedas, pero en momentos de mercado como este hago especial hincapié en lo que esté pasando con las criptomonedas porque detecto la oportunidad. Así que me interesa mucho estar pendiente de estos movimientos que puede hacer Bitcoin desde estos niveles de aquí, así como tantas otras altcoins Solana, Cardano, Ethereum, Polkadot y demás. Porque en el momento en el que se inicie este movimiento correctivo, una estructura a la cual no quiero marcar un número ni una fecha exacta, pero que según lo que estamos viendo está más cerca que lejos y que mantendrá esa disposición no horizontal, pero sí mucho menos vertical y parabólica que en los otros mercados o en otras fases de mercado, como por ejemplo el bullrun completo, pues esta fase amarilla que todos los mercados viven. Pues creo que ese movimiento correctivo no solo es necesario y probable, sino que además es convergente respecto a los demás ciclos de Bitcoin, lo que haré cuando se forme esto es hacer DCA en Bitcoin y en las mejores altcoins, lo cual voy a valorarlo según capitalización y según potencial. Antes he hablado un poquito de top 40, top 15, etcétera, etcétera. Una vez nos encontremos ya dentro de un movimiento parabólico, lo voy a intentar representar de algún modo. Evidentemente, olvidaos de los tiempos y olvidaos de los números, esto hablaremos más adelante. Únicamente un momento estemos en un movimiento de este tipo, lo que voy a hacer es ir incrementando de forma muy exponencial el riesgo en proyectos de baja capitalización de los mejores sectores, los he tratado anteriormente, y de las típicas gemas, ¿no? Pues tu influencer preferido, marca su porfolio, etcétera, etcétera, preventas, mejores gemas y demás, ¿no? Ya que justamente estaremos en el éxtasis del bullrun cuando estos proyectos estén pues un poco naciendo y surgiendo. Independientemente del potencial que tengan, el FOMO, el éxtasis, las ganas de ganar dinero, la avaricia, la ceguera de las personas, dejando de lado el proyecto y focalizándose en la parte económica, van a hacer que sean proyectos que suban y suben y suben y suben. Es así y sucede siempre así. Lo que haré será entrar en el máximo número de preventas, además. Por mi posición social, por así decirlo, la cual está marcada por un trabajo público, hay muchos proyectos que vienen a preguntarme si quiero invertir en ellos, ya que, pues, me pueden conocer a raíz de vídeos o a raíz de contactos de contactos y me preguntan, ¿quieres invertir aquí? Proyectos que no se puede invertir de forma pública, ¿no? Sino que son preventas. Pues lo que voy a hacer durante toda esta etapa es entrar en el máximo número de preventas porque el FOMO de las personas y la inexperiencia me van a permitir ser mucho más agresivo y es lo que voy a querer ser muy agresivo y voy a ser muy agresivo durante toda esta etapa de aquí, durante todo este movimiento inicial, durante todo este movimiento parabólico de Bitcoin que se trasladará a otras altcoins y a otras criptomonedas. Entonces, más pronto que tarde, lo que haré, realmente alargaré más todo esto porque aquí no habremos roto los máximos históricos, pero durante toda esta fase que puede alargarse más, ¿eh? No estoy intentando marcar una predicción, me da igual. Pero bueno, lo que haré será repentinamente empezar a venderlo todo. No hablo de Bitcoin, de Bitcoin hablaremos más adelante, pero empezaré por lo más arriesgado, esas preventas, esas gemas, ese top 40, pasaré a Solana, a Matic, a Avalanche. Iré vendiendo de lo más arriesgado a lo menos arriesgado, a excepción de Bitcoin que será tratado más adelante y lo haré en un periodo de tiempo en el que la gente va a seguir ganando dinero, en el que seguramente habrá más recorrido alcista en todo el bullrun, en el que seguirán saliendo proyectos, preventas y gemas realmente exitosos, en el que literalmente nadie esté sospechando de que podemos estar llegando a una etapa final y de que el mercado está excesivamente sobrecomprado, simplemente porque la avaricia y la inexperiencia de toda la gente no les va a permitir darse cuenta de que están cambiando las cosas en el mercado, hasta que finalmente el precio llegará a un punto en el que tendré que tomar una decisión y será la decisión de desprenderme de parte de mi Bitcoin. Del mismo modo que tengo parte de Bitcoin que tengo comprado de hace muchos años y no tengo intención de vender, hay otra parte de Bitcoin que sí que quiero estar vendiendo porque quiero ir generando esas ganancias y quiero ir vendiendo en unas partes o en unos niveles que yo considere que ya son realmente excesivos, pero esto es algo de lo que vamos a tratar en el siguiente apartado. A continuación voy a explicar cuál es mi estrategia de venta en Bitcoin para salir en la parte más alta del ciclo posible generando los máximos beneficios posibles, pero antes de pasar a explicártelo esto gráficamente quiero dejar claras varias cosas. Lo primero es que es realmente difícil si no imposible incluso el hecho de predecir un nivel exacto evidentemente o un nivel aproximado. Lo que vamos a tratar de hacer es marcar un nivel aproximado en base a dos cosas. Primero mi experiencia y habilidades y evidentemente opinión y segundo a la situación y contexto de mercado actual. Es importantísimo que seas capaz de adaptarte. Una de las virtudes de un trader y de un inversor es el ser capaz de estar ajustando sus formas de hacer y sus predicciones en base a cómo está cambiando el mercado. Con esto no me refiero a decir venga va a subir y a la que cae decir venga va a caer y a la que va en rango decir venga va a ir en rango. No, se trata de marcar unos datos, marcar unos objetivos, todo justificado y de forma totalmente objetiva, como has podido comprobar a lo largo del vídeo, y en base a ello determinar. Simplemente porque tienes que tener un plan. Porque si las vas viendo venir no tienes plan y sin plan no puedes ajustar de ningún modo lo que quieres o lo que no quieres hacer y vas a ir dando palos de ciego. Así que esto no se trata de marcar una predicción y tirar flores. Ni lo he hecho ni lo voy a hacer nunca en este canal porque soy un profesional y sé que el trading no va de eso. Se trata simplemente de explicar y revelar cuál es mi plan, que es por si no te has dado cuenta el objetivo de todo el vídeo. El segundo punto es que hay muchas formas de hacer un análisis. Hay análisis on chain, análisis más métricos, más estadísticos, en base a supply, en base al aspecto técnico, en base a la comparativa con otros activos, a la comparativa con otros ciclos. Hay muchas formas de analizar un activo y no todas tienen que ir hacia la misma dirección. Lo importante es que cada uno lleve a cabo su propio análisis basado en la forma analítica que más le guste o que más sensación de seguridad le genere. Dicho esto, lo que voy a hacer es marcar una predicción en base a la teoría de Elliot que estamos viendo en este mercado. Como puedes comprobar, no solo tengo en cuenta un elemento, tengo en cuenta la teoría de Elliot, pero también tengo en cuenta Fibonacci, tengo en cuenta medias móviles, tengo en cuenta estructuras técnicas, tengo en cuenta métricas, datos, estadísticas. Es decir, lo voy a representar gráficamente a través de la teoría de Elliot porque creo que queda muy entendible, pero hay muchos más elementos detrás de todo esto. Lo que también hay detrás de este canal es que le deis like si es que os está gustando el vídeo, que os suscribáis si es que no estáis suscritos y que dejéis un comentario diciendo qué tipo de contenido queréis ver de cara a los próximos meses. Además, recordad que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo vais a encontrar diferentes enlaces de interés, como cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading rentables, con criptomonedas, con forex, con acciones... Todo contenido 100% gratuito y de calidad para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Y yendo directamente al gráfico, ahora trataremos de forma rápida esta tendencia bajista, simplemente para aportar un nuevo ejemplo de lo que voy a nombrar a continuación, pero centrándonos primero en la parte final, hubo un momento en el que el mercado, independientemente de que seguía cayendo, lo hizo a través de una estructura correctiva, un patrón de cuña que significa un agotamiento. Y una vez agotada la tendencia bajista, empezó a impulsarse formando una onda número uno, onda de ruptura de toda esta estructura a la baja, onda número dos, pullback simple, onda número tres, movimiento expansivo, onda número cuatro, pullback complejo, yo creo que podemos diferenciar este pullback de aquí con este pullback en cuanto a tiempo y en cuanto a todo, y onda número cinco, la cual marca como la estructura final de toda esta primera secuencia de ondas. Entonces, a continuación, ¿qué es lo que podemos esperar? Un movimiento más bajista, más duradero y más agresivo que los anteriores movimientos correctivos de aquí. Simplemente por dos motivos. El primero, y esto quiero hacer un pequeño paréntesis para que todo se entienda mejor y todo cobre más sencilleza, es que la teoría de Elliot se mueve en cinco fases. Se mueve en una fase impulsiva, una fase correctiva, una fase más expansiva, un pullback más complejo, que normalmente se puede dibujar en forma de ABC, y luego una última fase impulsiva, onda número uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pero una de las características, y esto es un poco lo que hemos marcado aquí, las cinco ondas, una de las características de la teoría de Elliot, y de cualquier análisis técnico del mercado, es que es fractal. Es probablemente la característica más importante del mercado, y esto únicamente implica que todo se repite en todas las temporalidades. Con lo cual, dentro de esta onda número uno de la teoría de Elliot, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues hombre, si bajamos de temporalidad, encontraremos una onda número uno, una dos, una tres, una cuatro y una cinco. Y dentro de esta onda número uno de la onda número uno, si bajamos aún más de temporalidad, ¿qué es lo que encontraremos? Lo mismo, una onda número uno, una dos, una tres, una cuatro y una cinco, y así sucesivamente. Por eso, precisamente, tú puedes operar swing trading, o day trading, o scalping, utilizando la misma estrategia, porque todos se repiten las mismas temporalidades, lo único que tienes que adaptar, la gestión monetaria, la forma de entrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta estructura de aquí significa que podemos estar hablando de una onda número uno, dos, tres, cuatro y cinco, pero que en realidad estemos dentro de una gran onda número uno. ¿Por qué creo entonces que ahora va a venir un pullback, un movimiento más complejo? Simplemente porque esta secuencia de cinco ondas que hemos trazado en gráfico semanal pueden significar una onda número uno en otra temporalidad. Y a continuación, podríamos esperar ahora una onda número dos en otra temporalidad, que implique un movimiento más agresivo en forma de corrección, que además encaje perfectamente con el periodo pre-halving, con este periodo de color amarillo, con el año electoral y con todo lo que hemos ido comentando en este análisis y en otros vídeos. Entonces, una vez determinado este movimiento, que podemos estipular una corrección, vamos a marcarlo y aquí ya tiraríamos Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo, podríamos estipular una corrección que esté marcada entre los 31.000 y los 30.000 puntos. Pues oye, a posteriori de todo esto, ¿qué es lo que vendría? ¿Cómo lo podemos determinar? A través de la extensión de Fibonacci. Entonces, tenemos aquí una onda número uno, una onda número dos y ahora vamos a ir a por la onda número tres. Y esto lo podemos determinar del siguiente modo, que es marcando la extensión de Fibonacci, la cual sin ningún problema nos podría llevar, fíjate, hasta niveles cercanos a los 120.000 puntos. Simplemente, y esto lo podéis estudiar paralelamente para no alargarme mucho, abajo tenéis un curso gratis de Fibonacci, de Trincon Fibonacci, con lo cual ahí lo podréis encontrar, simplemente por los números que representan estas secuencias de Fibonacci. Pero sabéis que es lo mejor, que esto sería únicamente la onda número tres. Faltaría aún una corrección más compleja en forma de onda número cuatro y una onda número cinco final que podría acercarnos hasta los 150.000, 170.000. Ya os digo, no puedo valorar un número exacto porque sería tirarme literalmente a la piscina, pero encajaría sin ningún problema en lo que hemos comentado anteriormente, que es que en la parte final del año 2025, podéis ir al inicio del vídeo, podremos encontrar el punto máximo de ese mercado alcista. Obvio, no estoy intentando dictaminar sentencia, ni mucho menos, porque lo que analizo para vosotros es lo mismo que analizo para mí, con lo cual no me puedo mentir a mí mismo, ni quiero, pero es un poco la aproximación que podríamos llegar a hacer dentro de tiempos, dentro de precios y dentro de estructuras varias. Ahora bien, ¿esto qué repercusión tendría? ¿Cuál sería la forma a través de la cual yo iría vendiendo y cómo lo iría haciendo? Pues os he comentado anteriormente que en toda esta etapa inicial, lo he dibujado así, iba a estar muy interesado en ser muy agresivo. Una vez podamos determinar este gran movimiento correctivo, un movimiento correctivo más notorio en Bitcoin, que podemos encontrar en cualquier fase de mercado, está lleno de movimientos correctivos, hemos hablado antes de ello, hemos enseñado cómo se forman movimientos correctivos independientemente de la fase. Lo que haré será dejar de participar en preventas, dejar de comprar gemas, y es más, a la que el movimiento parece que vuelva a arrancar, empezar a venderlo todo. Y esto no implicará que el precio no va a subir más, el precio seguramente subirá más, pero yo ya habré vendido todo lo que significa Ethereum, Cardano, Solana, la gema de confianza de tu youtuber, tu preventa de no sé qué, todo me lo habré quitado encima, me va a dar igual lo que esté haciendo el mercado. Lo único que voy a estar haciendo es vendiendo y esperando a que el precio rompa los máximos anteriores, del mismo modo que lo hizo aquí, para justamente en el momento en el que esté rompiendo el máximo anterior a la gran corrección, aquí tenemos el último ejemplo del anterior bullrun, vender el 70% del Bitcoin que he estado acumulando durante todo este mercado y de mi cartera en general. Independientemente de que esto me genere pues el hecho de poder hacer que Bitcoin suba un 40% más o un 60% o es que no tengo ni idea, porque las cifras que han salido aquí son cifras aproximadas en base a lo que he dibujado ahora. Pero punto número uno, si lo vuelvo a dibujar saldrán otras cifras, no quiero decir vale exactamente en 145.600, que es un poco lo que ha dado aquí, si se da como aquí será sobre los 140.000, será cuando yo me quite ese porcentaje de Bitcoin. Pero igual son otras cifras, lo que quiero marcar sobre todo es la estructura y además que la estructura puede verse modificada y alterada porque ahora mismo tenemos unas condiciones y tenemos unas oportunidades y unas probabilidades que no tienen que mantenerse durante los próximos meses. Fijaros que estamos hablando a muchos meses vista, más que la intención de, como he dicho, marcar una predicción exacta es la intención de enseñaros mi plan, mi estrategia, pero evidentemente va a cambiar si cambian las condiciones de mercado. Así que no quiero que os quedéis con las cifras, ni mucho menos, sino que quiero que os quedéis con el proceso de análisis que a mí me lleva a X cifras concretas. En fin, no me quiero enrollar mucho más, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo vas a encontrar múltiples enlaces de interés para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero, todo en base a mi experiencia y a mi humilde opinión. Y este vídeo lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.